El Foro de Empleo de Castilla-La Mancha cumplió el pasado 20 de octubre su undécimo aniversario en el campus de Albacete. En una jornada marcada por la lluvia, más de 2.000 estudiantes se acercaron a la universidad para conocer de primera mano las expectativas laborales de las 50 empresas que acudieron al evento. La Universidad de Castilla-La Mancha, organizadora del foro, intentaba así crear un espacio común en el que estudiantes y egresados tuvieran la oportunidad de proyectar su futuro hacia el mundo empresarial, reforzando así la colaboración entre las empresas y el ámbito académico. La Universidad de Castilla-La Mancha presume de que todos sus estudiantes hacen prácticas en empresas mientras estudian su titulación. Por tanto, cada año hay 5.000 estudiantes, por lo menos, haciendo prácticas en empresas y instituciones de la región y de fuera de la región. Y eso se traduce en una magnífica tasa de empleabilidad. La Fundación Everest, que ha hecho un estudio sobre universidades en la que han consultado a los empleadores, nos sitúa entre las mejores de España en la formación de los estudiantes. Eso es mérito de todos. Es un trabajo colectivo de universidad, personal docente, personal de administración, estudiantes y el tejido social. Empresas, instituciones públicas y es un motivo de orgullo. Y, por tanto, el reto, como planteaban, es seguir avanzando e incrementar todavía la cualificación profesional y la tasa de empleo de los estudiantes de Castilla-La Mancha. A lo largo del día, profesores, alumnos y empresarios participaron en conferencias relacionadas con la formación y el empleo, en las que se ponía en valor la capacidad para diferenciarse, la formación más allá de las aulas o las posibilidades de trabajar en extranjero. Esta nueva edición del foro introdujo una importante novedad. A los cuatro espacios con los que ya contaban anteriores ediciones, formación y competencias, con ETA Talento, Empleo Nacional y Tour de Empleo, se unió una más, el Espacio Emprendedor, con una tertulia en la que jóvenes emprendedores daban a conocer sus experiencias en la creación de sus propias empresas. Bueno, la novedad, aparte del agua, de la que ha caído hoy en el Campur de Albacete, ha sido que hemos intentado también incorporar a lo que todos los años hacemos, que gira en torno al empleo, hemos incorporado también el emprendimiento, porque consideramos que el emprendimiento es necesario también incluso para trabajar por cuenta ajena. Se trata de una competencia que nuestros jóvenes tienen que adquirir, y es esa capacidad de ser más creativos, de proponer cosas, de saber también gestionar su propio proyecto. Yo creo que esa es la novedad principal este año. Ya entrada la tarde, las entrevistas a los representantes académicos y las últimas charlas de las empresas daban el broche de horas de undécima edición del foro de empleo, en el que los estudiantes pudieron llevarse a casa obsequios y valiosos consejos para el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!